Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Tengo más de diez mil razones para darte gloria a Dios, más de diez mil motivos para saltarte con mi voz. Sí, de adoración tú mi motivo y quiero que sepas que es un privilegio que me llames hijo. Aunque ya sabes que te amo, no me cansaré de repetirlo por mil años, es más, por la eternidad yo siempre voy a hacerlo y estoy seguro que algún día te cantaré en el cielo Dios. Mi espíritu y mi alma a ti te grita santo, santo, mi cuerpo se rinde a tus pies cada vez que te canto. Me cubres con tu manto cuando me ahoga el llanto. Tú eres un Dios, yo un simple humano y aún me amas tanto. Bendito sea tu nombre por los siglos y por los siglos de los siglos. Quiero estar contigo con todo lo que soy. Voy a glorificarte. Tomaré mi cruz y por ti yo voy a negarme. Vengo a tu presencia to worship your name. Porque desde que llegaste nothing is the same Only is the name, cubriste mi entrada y mi salida Por eso te entrego, por completo mi vida Para adorarte, me sobran las razones Aunque te falle, Señor no me abandones Porque sé que soy del polvo y hacia el polvo vuelvo En tu presencia me envuelvo, yo pa'l mundo no vuelvo Sin condiciones, prometo servirte Y aunque el camino esté angosto, prometo seguirte Aunque me ofrezcan millones, tu gozo no cambió Porque no olvido el día en que tu presencia me cambió Por completo, no necesito amuleto No hay multitudes que puedan con este quinteto En medio de la tempestad me haces estar quieto Padre de mi padre, me consientes como nieto Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío I worship Your Holy Name Ya, Razones, Creyente.7 Natán el Profeta, Colombia, República Dominicana Dayekairos, JL, Dímelo Andy Jiménez Apocalipsis